Para título de este disco elegiste un tango para Chaplin Lo que pasa es que Chaplin es un personaje, en sí el tango es hermoso, muy poco versionado Yo creo que no va a tener muchas grabaciones, vos sabrás mucho más que yo de esto Y me gustaba mucho, y Horacio estaba insistida, tenés que grabar un tango para Chaplin Tenés que grabar un tango para Chaplin Y el personaje de Chaplin en sí mismo es un personaje maravilloso Que a mí, por mi forma de ser, yo no me quiero comparar con Chaplin Simplemente que yo tengo una cosa media de niño a veces, de locura propia Que tiene que ver con ese tango para Chaplin Vos has combinado siempre en el escenario esta cosa de alegría, de humorada fresca Que se combina con los tangos, con las canciones, pero siempre metés algo de eso Y sí, porque, qué sé yo, a ver, yo canto como me sale Y soy arriba del escenario como me sale, como soy Es decir, yo estoy hablando con vos y por ahí, no sé, te hago una broma Pero no estoy pensando en hacerte una broma Es decir, yo subo al escenario y canto los primeros tangos en serio, porque todo lo hago en serio Y después me gusta la comunicación con la gente, con el público Y es como una cumplicidad Y yo empiezo a ser de mí mismo arriba del escenario Y, qué sé yo, a veces subo y me dicen En vez de pedirme un tango me piden alguna broma Yo comito a Rafael o Castillo, qué sé yo Y subo y lo primero que me dicen es Rafael o Castillo Antes de empezar a cantar Pero me sale solo, siempre me salió solo Me gusta el vínculo con el público Un poquitito de Rafael Si por Dios que me has dado Que yo estoy así tan cambiado No sé más quién soy Ya viste, ya empezamos mal De Chaplina Rafael pasamos Y Castillo, como dice Castillo ¿Cómo te va, Gabriel? Tanto tiempo, querido Hoy estaba escuchando el otro programa del pibe Kirno Y pasó el beso Qué éxito que la gente afuera me esperaba Chabu Calimeña, que está en tu disco Sí, es un temazo Ese tema es un tema de Manuel Alejandro Un español Que, bueno, que le hacía los temas a Rafael Estábamos hablando recién de Rafael Y le dedicaron un tema a Chabuca Granda Y siempre que yo lo escuchaba Porque yo invito a la gente que admiro Sí, yo te lo escuché una vez Yo lo admiro mucho a Rafael Yo aprendí a cantar viéndolo a Rafael Yo no estudié canto Mi voz es totalmente natural Y yo cuando miraba Tuve dos, no respiraba Tres en realidad Osvaldo Ribó Osvaldo Ribó En mi primer Sí, Osvaldo Ribó A quien amo profundamente Y ha sido uno de los Mejores tipos que lo hemos cruzado En este ambiente Don Osvaldo Con la seriedad de Osvaldo Y la profesionalidad ¿No? Y de él, ¿qué hacía? Él contaba anécdotas y chistes Mientras cantaba en serio Cuando cantaba en serio Cantaba en serio Y cuando se ponía a cantar algunas cosas A contar algunas cosas En el viejo rincón de los artistas O en el parolito de Abdal Allá En Jun Bolivera Y yo andaba con él para todos lados Él decía cuando iba a cantar un tango Que había grabado Gardel Voy a cantar un tango Que Gardel lo cantó bastante bien Bastante bien Y a veces le pedían un tango Que no querían cantar Ese lo puedo bailar Y bueno, ahí aprendía Yo a veces pongo la cabeza para abajo Cuando canto Y eso lo saqué de Osvaldo De Osvaldo Y hay unas cosas de mi voz Que son muy robadas De Osvaldo Después, viéndolo a Rafael Porque yo era fan de Rafael Como colocaba las medias voces Y todo eso También coloqué mi voz Y yo ensayaba Con el Gordo Podestá El Gordo Podestá Ponía un disco que él tenía Que se llamaba Un tema que llamaba Intimidad La grabó con Federico Sí Y decía Intimidad En la luz del ambiente Y yo quería imitar Podestá imitando Me iba colocando la voz Y así yo estudié canto Ese fue mi estudio de canto Las tres maestros Los tres maestros que yo tuve Fueron todos imitándolos Y después cuando saqué En conclusión Esta porquería Que todo sucede ¿Cuánto ha aportado Aquella generación De Grandes Valores del tango? O sea Las varias generaciones De Grandes Valores del tango Varias generaciones Hoy Grandes Valores del tango Hoy si estuviera Grandes Valores del tango Como era Grandes Valores del tango Es decir Los muchachos tendrían Muchas más posibilidades Muchas Muchas Ponele Un Ariad Ardir Que hoy es un tipo Que está promocionado A nivel de la radio Que tiene Lo pasan mucho Estando en Grandes Valores del tango Y haciendo lo que hace Hoy sería un tipo popular Pero no solamente Para el tango Sino para todo el mundo Porque Grandes Valores Masificaban El tema del tango Nosotros Hacíamos un par de programas Y salíamos a trabajar Y la gente nos conocía Es decir Era una Era una Verera maravillosa De Grandes Valores Y hay una cosa Salían al interior Al interior Olvídate Es decir Nosotros En la época De que está hablando Delgado Nosotros nos íbamos Los jueves salíamos Y volvíamos el domingo Y nos repetíamos Todos los fines de semana Un lugar diferente Estaba lleno de tanguerías Estaba lleno de clubes Que hacían espectáculos de tango Teatros también Los que más convocaban Hacían teatro Jorge Falcón Que es un producto De Grandes Valores del tango Y de Silvio Que lo produjo Llenaba los teatros En cualquier lado del país Es decir Solo con un cartel En la calle Jorge Falcón Llenaba todo El gordo Valdés Era un fenómeno De llevar gente En todos lados Y eran todos Grandes Valores Porque había una diferencia Entre la botica Que era un programa maravilloso Y Grandes Valores Vos fijate Que la mayoría De los tipos de la botica De los artistas de la botica Habían pasado Primero por Grandes Valores Y después Estuvieron en la botica El gordo Que era un tipo maravilloso Y genial Vergara Leumann Cuando cantaba alguien Se veía la cara De Vergara Leumann Y los decorados Y todo En cambio Soldán Cuando presentaba A un cantor Y le A quien sea Lo presentaba De una manera Y los tres minutos Eran del cantor Era el tango Era el tango La orquesta Y el cantor Entonces Soldán Que pasaba Un segundo plano Que no se lo veía Y se vendía mucho más Era una veridad mucho mejor Y además estaba la orquesta La orquesta La orquesta La orquesta Acompañando Con Cupo En el piano Con Cupo Por favor Nombrado A la de Cupo Sí Maravilloso Un recuerdo De Grandes Valores De aquella época De Grandes Valores A quienes Escucharon cantar Aquellos que compartieron La escena Con los jóvenes Y los jóvenes Eran Por ejemplo Alberto ¿Qué momento entraste A Grandes Valores? ¿Qué año? Y yo entré en el concurso De Grandes Valores Allá en el año En el año 80 En el 80 En el 80 Sí Salí segundo En el primer concurso Y después había Una rueda De los ganadores De ronda Y cuando Gano la primer De esos De ese nuevo concurso Gano el primer mes Se va Walter Gutiérrez De la orquesta De Ernesto Franco De los Grande del compás Que eran Y bueno Y me escuchan Y vienen con Con Roberto Con Echagüe Y me proponen Y me sacan de concurso Ernesto Franco Ernesto Franco Y Y me llevo a la orquesta Y debutamos Ahí nomás En ese año Pero no en Grandes Valores En Domingos para la Juventud Mirá lo que te digo Domingos para la Juventud Ajá Una estrategia Una estrategia Sí Era todo Una cosa Y estamos con La última cita Un tango Que no tenía nada que ver Ponerle con Con lo que era Ernesto Franco Y que Y Y El tipo El tipo de ritmo Qué lindo tango ¿Te acuerdas Un placer? Sí Pasó La sombra cruel De una duda Y en el romance De amor Clavó el dolor Su zarpa arruga Y allí Donde tu boca querida Puso el alma En el besar Fue a balbucear La despedida Es la última cita Ah, quería más ¿Qué pasó Cuando saliste De Domingos para la Juventud? ¿Qué pasó al otro día? No, era un sueño eso Porque Yo, tío Es una persona De suerte Y Lo debo agradecer a Dios Desde el día que nací Hasta el día de hoy Porque no solamente Suerte en la carrera Sino una persona Afortunada Con lo que me pasó En la vida Y Me pasó Que me Me desperté En otro mundo Era Yo era un cantor de tango Ahí empecé a ser Un cantor de tango A partir del debut Con Ernesto Franco Porque hasta ahí Era un chico Que quería Que quería Meterse en el ambiente Que quería Dar una prueba En grandes valores Que estaba En un concurso Y ahí El maestro Me hizo Un cantor de tango Y aprendí muchísimo Al lado de él Aprendí muchísimo Al lado de él Aparte de Ernesto Con la consecuencia De la orquesta típica Y de las Aparte en esa época En la orquesta Cantar con lo grande Del compás Hacíamos los cuatro canales De televisión Estilo de Arienzo Estilo de Arienzo Pero yo sabía que cantaba Yo te busco En tus recuerdos Nena Para unir El sueño De los dos Se me achica El corazón De pena Pero aguarda Que le des Un adiós Es decir No cantaba Los temas de Arienzo Yo quería cantar Nada de por Dios Y no No lo cantaba Lo cantaba Echado Yo quería cantar Nada de por Dios Y después El otro Tengo miedo Y lo cantaba Roberto Y yo cantaba La última cita Por dónde andará Cosas olvidadas Que no eran Del repertorio De Arienzo Pero claro Ernesto sabía Que es lo que quería Y sabía Explotar A donde yo Donde estaba mejor Y aparte tenía Al cantor Más reo Que era Echado Y vos los románticos Y yo los románticos Pero eso era una bestia En esa época Yo quería cantar Cantar fuerte Quería en esa época Pero tengo Tengo un gran recuerdo Y de Roberto también Roberto fue como Un hermano mayor Porque en esa época Yo tenía Ya te digo 16 años 15 16 años Y estaba rodeado De gente Y íbamos al marabú Al cantar en el Ahora no sé Como que se llama Maracaibo Que se llamara Todavía se llamaba Marabú Ahí en Maipú Y hacíamos las milongas Salíamos al interior En los micros Y trabajábamos mucho Y la verdad Que yo me cuidaba Como si fuera parte De la familia Yo tengo que agradecerlo Eternamente ¿Cuándo te escucha Mariano Mores? Mariano Mores Me escucha Yo me voy De la orquesta De Ernesto Porque tenía que hacer Había empezado La cosa mía Había Había funcionado bien Yo personalmente Y la verdad Que no me acuerdo Por qué me fui De la orquesta Pero me fui Cuando grabamos El primer disco Y Soldán quería Que yo trabajara Con él En las gitas De Grandes Valores Y yo iba A las gitas De Grandes Valores Entonces no me Entre la orquesta Y las giras No podía hacer Tenía que elegir Una de las dos cosas Y me fui A hacer la gira No hacía Grandes Valores Solamente De vez en cuando Buena cosa Y me escucha Roberto Fontana Que tenía En esa época Sabado de la bondad Y finalísima Era productor Y entonces Me escucha En un Me lleva Silvio Para con También Siempre Silvio En el medio De toda la historia En el regimiento Granadero Sacaballo Y me hace cantar Pero no tango Me dice Cantar una canción ¿Qué tal la granada? ¿Qué mostrar? Y el tipo me dice Roberto Que después fue un gran amigo Gran productor Me dice Debutás el sábado En el radio central Con un tango Y una canción Napolitana Napolitana Nunca había Napolitana Era una pizza Para mí No existía Para una pizza Y bueno Le digo Pues yo no sé Mira Esto me contestó Roberto Fontana Que era el productor Si a mí Romay Me dice Hoy Que es día jueves Que el sábado Tengo que tener Un elefante blanco Al estudio Yo tengo que conseguir Un elefante blanco Y lo tengo que poner En el estudio Vos tenés que cantar El sábado Una canción Napolitana Y así aprendí Lo que después Me marcó Para muchas cosas Porque hay mucha gente Que yo voy a cantar Y me pide cosas italianas Y yo Te digo la verdad Te asocias mucho Con eso Como si siempre Como si siempre Como si siempre lo hubiera hecho Y lo hubiera estudiado Yo en mi vida Estudié una nota de música Nunca Es todo Por ¿Cómo se dice? No Por contagio Iba a decir Por imitación Yo escucho un tenor Y por ahí Canto como un tenor Pero no es porque yo Lo haya estudiado Y mi coloratura Por ahí Se asocia con eso De mi voz Bueno Seguía canté Y así empecé a cantar Un tango Y una canción Un tango Y una canción Siempre se hago la onda Un día me toca cantar Yo nací en una ribera Del Arauca Vibrador Soy hermano Y un tango Que era un tango de Mores Había fallecido Nito Y se había Habido Ese problema grande Con Claudia Y con Robando Luque Famoso De las revistas Todo eso Entonces Él no quería saber Más nada Con ellos Y me hace llamar Por Pajarito Lo llama Pajarito Calderaro Y le dice Que había Cantado de un pibe Que en toda la bondada Que yo Que me consiguiera Bueno Y un día Esto es una anécdota Estaba en mi casa Y en mi casa Había un almacén Pero una fachada Porque mi viejo Era capitalista de juego Yo te cuento Como la verdad Era quinielero Entonces tenía El almacén Y venía La pantalla Y la gente De juego A la quiniela Esa era la verdad Entonces yo estaba Yo dormía hasta Una de la tarde Que se yo Porque venía de trabajar Y un domingo Mi vieja Atiende el teléfono Y dice Hola Y no sé Que le habrán dicho Entonces Me dice Nene Vení que acá Parece que me están Haciendo una broma Hay uno que dice Que es Mariano More Que quiere hablar con vos ¿Quién? Mariano More Bueno Está bien Atiendo yo Hola Hola Escuchame Soy Mariano More Uh maestro Cuando mi mamá Se dio cuenta Que si era Mariano More Casi se desmaya Me desmaya En el sillón Del lado del fondo Pero de verdad Pero tal cual Y bueno Y me llamó Y ahora van a ser En mayo va a ser Treinta años De esto Treinta años De esto va a ser Treinta años Yo debuté El once de mayo Del ochenta y cinco Con Mariano ¿Dónde naciste Alberto? Yo nací en Tigre Yo nací Si vamos a ir por ese lado Te voy a contar Yo nací El 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 Adoptado Adoptivo Entonces Yo era hijo adoptivo De mi mamá Esta que yo te digo Que falleció Y toda mi vida Hasta los dieciocho años Mi nacimiento Fue el primero de julio Cuando yo era los dieciocho años Bueno Después ya Me entero Que se yo Pasó un tiempo Y Una vez me llaman En México Me dicen Feliz cumpleaños Y digo Feliz cumpleaños Si es 26 Entonces La persona que era En ese momento Era Mi esposa Me dice No Pero hoy Hoy naciste Bueno Ahí empezó Un derrotero Sobre mi vida Por eso te digo Que yo tuve mucha suerte Desde el día que nací Porque yo Ahí me adoptó Una familia maravillosa Tuve unos padres Que me tuvieron Entre algodones Y un hijo muy querido Por mis viejos Que no podían Tener hijos Y tengo una hermana También que es Que es de crianza Que no Eso de decir de crianza A mí no me gusta Es mi hermana ¿No es cierto? Para mí Entre la sangre Y el corazón La sangre pasa por el corazón Entonces Es todo uno Y Nací en el Tigre En el 65 Después Para terminar Este tema Yo desconocí A mi mamá De sangre A los 36 años Y tengo 6 hermanos Que son También de sangre Claro Que conocí Por eso hoy conozco Y que tenemos Una relación Que no es la que yo quisiera A nivel Continuidad ¿No? Porque yo soy un loco Que ando por acá Por allá No estoy muy Pero tengo una buena relación Con ellos Tengo Es decir Pude juntar Toda la historia Que realmente A mí me hizo muy bien Y Oye Me enamoró Luis Alberto Carrugui Mi mamá Mi mamá De sangre Es de apellido Soler Y mi papá De sangre Es de apellido Wagner Es decir Que yo de italiano Nadie canta En mi familia Nadie hace nada Es decir Soy el único Que se fue De esa familia Porque el único hermano Que no estuvo Con mi mamá de sangre Fui yo Que fui el segundo Por unas cuestiones Del destino No quiso mi papá Que yo estuviera ahí Y me dieron una adopción Y fui el único Que cantó Que tuvo una vida Distinta a la de ellos Y que la suerte Me acompañó de ahí Porque no fue tan fácil Lo de ellos Y lo mío Realmente sí Fue fácil De todo corazón Me dieron lo mejor Me dieron lo mejor Y estoy tan agradecido A mi viejo ¿Y el nombre de tus viejos? Mi viejo Nelly La vieja Nelly Nelly Yolanda Silva Mi querida vieja Que se me fue hace poquito Una chaqueña hermosa Y mi viejo Mira mi viejo Yo me llamo Alberto Luis Alberto Sí Porque mi viejo Llamaba Filiberto 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 era mi viejo Entonces él no decía Viste las chicas Cuando salían ¿Cómo te llamás? Le decía ¿Y tu nombre? Para no decir Filiberto Decía Alberto Entonces él Todo el mundo era Alberto Pero se llamaba Filiberto Entonces a mí cuando yo nací Cuando nací Cuando me adoptaron Pusieron Alberto El nombre de papá Así que ¿Era el que levantaba Juegos? Claro Mi viejo era el Gordo Batata Le decía El Gordo Batata Fue el primer capitalista De Juego de Tigres Entonces yo Cuando cantaba Cuando empecé a cantar Y todo eso En la época de More Era el hijo El Gordo Batata Yo para ser Bianco En Tigres Tuve que pasar Muchos exámenes ¿Cómo llegás al Bianco? ¿Al Bianco? ¿O lo inventás vos? No, no, no Yo no Resulta que yo empiezo Yo empiezo a cantar Porque yo quería conocer a Morán Entonces Por un desengaño amoroso A los 13 años Yo tenía una noviecita A los 13 Claro Yo ni un beso le di a la chica Me pegó una patada En el que te dije No querías saber más nada conmigo Y yo me hacía el cantor Pero yo no cantaba Entonces un día Me puse un saco de pana Era Estos calores como hoy Sí Un saco de pana azul Una corbata Media amarilla Y los pantalones del colegio Que eran grises ¿Viste? Eso de los uniformes Y aparecía a las 5 de la tarde En la casa Y le dije Me voy a cantar Mentira Todo verso Y yo me tomé Yo había visto que estaba Alberto Morán En el rincón de los artistas En Conti Boyacá Para mí la noche no existía En esa época Yo tengo 49 Hace tantos años atrás No existía para mí Como chico la noche Entonces yo agarré Yo sabía llegar al centro Yo llegué por mi vieja Yo llegaba siempre Me llevaba a Haros A Florida Yo sabía llegar A la estación La Valle Del Subte Me tomaba el Mitre Y bajaba en la estación La Valle Del Subte Y para mí el centro era eso Y Conti Boyacá Quedan a la vuelta Y yo los 6 de la tarde Estaban en La Valle Y Conti Boyacá ¿Dónde quedan? No, nene Conti Boyacá Quedan en la paternal En el otro lado del mundo Entonces me dice El colectivo No me acuerdo cuál era Que te dejaron El puente San Martín Ahí caminás Por Conte O por Boyacá Perdón Y bueno Y ahí me fui Todo eso con el pantalón Con el pantalón Sí, con él Transpirando Pero como un duque Era lo mejor Y me paro Y no había nadie Estaba cerrado Claro, a las 7 de la tarde Yo llegué Y sale un tipo a barrer Que era uno de los mozos Y le pregunto Acá es Sí, nene Pero esto es de la noche Bueno, no importa Y yo me quedé dando vueltas Y a las 10 aparecí Entré Y me senté solito Con una Le pido una picada Y un cubo de naranja Y ahí estaban los forasteros Que eran los dueños del lugar Y me hago amigo O qué sé yo Y un día me lleva Me lleva la policía Porque era menor de edad Me lleva Y los dueños de ahí Agarraron y le dijeron No, viene siempre El chico Y le dijeron Déjenlo ir Me dejan ir Y ellos pensaron Que yo no volvía más Y volví Porque ahí había empezado A hablar con De Angel Y fue que estaba Era un elenco Que ahora no se puede juntar De ninguna manera Estaba Alfredo De Angel Y dice Alberto Morán El Chocho Florio Jorge Durán Alberto Marino Estaba Rufino Estaba El Gordo Valdés Mario Busto Todo en la misma noche Alberto Morán Con Armando Cupo Y de Carícamo Y Bonesi Desvelo Y lo que ustedes escucharon Sobre el tango de Morán Es una improvisación De algo que me estabas contando recién Ese versito Ese versito Tiene que ver con mi nombre Raúl Cobian Era el locutor Del Rincón de los Artistas Y esto lo decía Todas las noches Cuando presentaba Alberto Y estaba en el cuello Alberto Garralda Y arrancaba Humilde Pebeta De todos los barrios Y estaba Cantaba el flaco Y es una cosa Que me llena De emoción Entonces Yo canto en el farol Que estaba en la esquina Del Rincón de los Artistas Y Osvaldo Gavino Un viejo cantor Querido Que me dice Tenés que elegir un nombre Porque el día que yo debutó cantando Me dice El regí entre los guitarristas de Garrel Y estaban Petorossi Barbieri Riverol Aguilar Le digo El único Y yo me llamo Luis Entonces me presenta Como Luis Aguilar Y ahí empiezo a cantar Pero cuando voy al Rincón Que era el lugar Donde yo Iba todas las noches Porque ya me iba A escuchar Y ya te habías hecho amigo Me habías hecho amigo De todos De los forastieros Cobian me dice No, ¿cómo te vas a llamar Luis Aguilar? ¿Cómo es tu nombre? El segundo Alberto Bueno, Alberto Y te va a llamar Bianco Al revés que yo Dice Y Como la señora La periodo soltera De los forastieros De la mamá de los forastieros Entonces yo me llamo Bianco Por ellos dos Por esas dos cosas Barbieri Cobian era el animador De El Rincón Y aparte Era el que presentaba Jorge Vidal Siempre el eterno presentador De Jorge Vidal Y ahí quedó el nombre Y ahí quedó Alberto Bianco Y ahí quedó siempre así Qué sé yo Quedó Entre tantos nombres Me hice uno propio Y el recuerdo fue a Morán Porque además En esta grabación Morán está con Armando Cupo Y vos cantaste En Grandes Valores con Cupo Sí Que dirigía la orquesta Fijate como las vueltas Se dieron, ¿no? Y Armando Cupo Fue un gran defensor De todos los muchachos Que estábamos ahí Armando fue uno De los grandes tipos Que apoyaba A la gente joven Que estuviera en el programa Y nos hacía ensayar Era un amigazo, Armando Y además Qué bien sonaba Esa orquesta No tocaban Solo para acompañar Sino tocaban tango No, tocaban tango En serio Sonaba muy bien La orquesta Hoy, gracias a Dios Por internet Y todo eso Uno puede escuchar Algunas cosas Que yo no las tengo Y vos decís Qué sonido Esto tiene 25, 30 años Porque no son Clamaciones nuevas Y tiene un sonido Que es actual Vos decís Eso se escuchaba así Claro Y era un bombazo Como salió esa orquesta Y un recuerdo Que también lo nombraste Para Armando Calderaro Pajarito Pajarito Porque él era el copista Él era el arreglador De la orquesta Y la dirección La tenían juntas Con Armando Y él tenía El archivo que tenía Calderaro De temas Vos venías Quiero cantar tal cosa Y Armando Calderaro te decía Sigue en qué tono Tenía unos cuadernos De esos Gloria Sí, sí, sí De colegio Que tenía, no sé Doscientos Entonces anotaba Por miércoles Todos los cantores Los temas Y el tono Ah, mirá Sí, sí, sí Yo me acuerdo Que él venía Con su lista Y su cosa de trabajo Sí, sí Pero no, él tenía todo Y para parte Era responsable De tener las partituras Y todo Y lo que no había Lo que no tenía él No tenía nadie No lo tenía nadie No existía Le gusta cantar boleros También A mí me encanta A mí me gusta cantar Todo Es decir Yo soy tanguero Dios me regaló Una voz que no es tanguera Pero que me facilitó Todo mucho más Porque es diferente también Entonces Me gusta Pero soy tanguero de ley Es decir Yo tengo Yo cuando canto tango Yo lo siento Y siento el tango Y si me tengo Que cantar una canción Como mil veces Me ha tocado un espectáculo O una revista O un tipo de comedia musical Lo canto Y me gusta también mucho Pero realmente Lo que más me gusta cantar Son los tangos Lo que más siento Lo que yo Lo que a mí más me gusta Doce veces a Japón Doce veces a Japón Doce veces Entre las giras mundiales Entre las giras mundiales Fui La primera vez que fui a Japón Fui con el sexteto tango Después Fui con Colangelo Después volví ahí Con el sexteto tango Los indios Takunao Fui con La orquesta típica Tokio Volví a armar Que fue bafa Como invitado Y fui yo Con Pippi Piazzolla Con Lázaro Y Juan D'Arienzo Me estás nombrando Estilos muy diferentes Todos distintos Porque la empresa A ver Yo lo digo Yo tenía buena recepción Con los japoneses Entonces la empresa Cambiaba la orquesta Pero no me cambiaba a mí Iba siempre yo ¿Qué empresa te llevaba? Primero Sawa Y después con Sahashi Íbamos Que era Ahí no me puedo acordar Ahora la empresa CBC Era CBC 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 Íbamos con Keizo Con Keizo Kashi Que era productor Y después fui con Minon También Con Bono También fui con Minon Y hice todas las gitas de Japón Preguntame Que yo de ahí De esas sé todas Con el único que nos fui Fue con Mariano A Japón A Japón Porque yo me fui a la orquesta Antes de empezar De que ellos fueran a Japón Con el llanto de tus ojos Y las manos sin destino Te vi partir Destino cruel Que así mató Aquel amor Que nos perdió Adiós Adiós Que triste fue el adiós Que te grité al partir Ya sin voz de llorar Partir Partir Puede regresar a mí Al recordar tu voz Sin tenerte aquí ¿Quién fue ¿Quién fue que así mató nuestro destino sin razón? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué tanto dolor? Y adiós Alberto Gracias Maestro Chico 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 Más Chico